Cuenta la leyenda que al norte de la península está el corazón verde de Euskadi, un territorio entre Álava y Vizcaya que permite sumergirte en su cultura milenaria. Un lugar donde se alza un gigante verde de piedra y cruz de metal. Es el parque natural más grande de Euskadi, testigo de la historia y cultura de un pueblo vasco. Un lugar mágico. Un lugar donde lo salvaje vive en libertad. Un espacio protegido donde el tiempo parece detenerse. Cada lugar tiene su historia y tú puedes ser parte de ella. Un lugar donde lo pequeño se hace grande. Supera tus límites y construye recuerdos memorables. Pedalada a pedalada, sintiendo los latidos, parando a respirar. Nada más importa, tan solo el aquí y el ahora. Esta ruta está hecha para personas exigentes, para las que no hay un no como respuesta. Esta ruta se ha Halloween con h Davis. Pues extra. Es menudo que hay que aprender. ¡Ay! ¡Ay! ¡amos meto! Pero ¿qué? Sol soy, porqué? Bebele. Lo social. Cuatro. Cola. ¿Quién le es? ¿Qué te parece? Sí, sí. Corbella Vira